Y bueno, nosotros nos movilizamos por el 6% del PBI del presupuesto para la educación ANEP-UDELAR más el 1% para la parte del desarrollo de la investigación. A su vez, reclamamos los cargos de gestión y servicio que están vinculados con la parte de los funcionarios administrativos y los auxiliares del servicio. O sea que el presupuesto, nuestro reclamo no es solamente de salario, sino cubrir los cargos. En el caso de secundaria, nosotros tenemos una faltante de un promedio del 50% de las personas vinculadas a la parte de administración y la parte de auxiliares del servicio. Y en algunos casos hasta un 30% estamos trabajando con esa cantidad. O sea que la faltante es bastante. El otro reclamo es que ese presupuesto incluya toda la parte de la infraestructura. Porque siempre aparecen los papeles, pero en realidad cuando nosotros hacemos el cierre del ejercicio siempre nos está faltando la infraestructura. No nos permiten crecer. Tenemos en la parte, por ejemplo, de UTU. Ahora se han comenzado a realizar algunos arreglos que ya estaban presupuestados vinculados con la parte de la escuela de Catalina Real de Castaño, la parte de los baños, que fue todo un tema estos días atrás cuando se inundaron y se desbordaron con aguas hervidas, pero no podemos estar trabajando en esas condiciones. La capacidad de edilicia para albergar a la cantidad de chicos. Tenemos un problema, por ejemplo, en la UTU nos está pasando que tenemos grupos muy numerosos y ustedes saben que nosotros ahí la base es la parte de los talleres. Entonces, no podemos atender a los chicos en esas condiciones porque tenemos talleres de 20 o de 30 chiquilines con un maestro técnico que no puede estar realizando, brindando la educación como debe ser, que ustedes saben que es de oficio. Y eso también tiene que ver con el crecimiento porque en realidad nosotros tenemos un techo, no podemos crecer. Si no tenemos infraestructura, está presupuestado, se habló de crear una nueva UTU en Salto y estamos en Veremos, un nuevo liceo para descongestionar toda la parte también de la media secundaria y bueno, estamos esperando todos esos reclamos.